Hoy te voy a mostrar cómo puedes previsualizar tus aplicaciones en Web Apps. Para poder visualizar tus aplicaciones o el avance de las mismas dentro de la Web App y no dentro del Preview, lo que debes de hacer es lo siguiente. Tienes que dar clic en la opción See My App y en esta, además de poder escanear el código QR para poder descargar la aplicación a Pipe Previewer, puedes darle clic en el botón de Launch. Este te va a abrir una nueva pestaña en el cual se va a renderizar tu aplicación, visualizando así todos los cambios y avances que has hecho en la misma. Por ejemplo, vas a tener cómo se va a visualizar dentro de tu dispositivo, además de tener la misma funcionalidad de la lógica que has realizado dentro de tus aplicaciones. De esta manera te puedes ahorrar un poco en descargar el Preview, pero recuerda que en el Preview de Web Apps, algunas funciones que son específicas de los dispositivos móviles va a tener restricción por esta parte. Es decir, que algunas funciones que solamente se puedan ejecutar en los celulares no se van a poder ejecutar en esta parte. Por eso es mejor descargar el Preview. Pero esta es una opción fácil que te puede ayudar a visualizar de forma rápida tus aplicaciones. También por otra parte existen las compilaciones de Web App. En esta parte tienes que irte a Compilaciones y dar clic en Nueva compilación. Esta te va a habilitar la opción de Web App que al darle clic te va a pedir los mismos pasos para poder compilar tu aplicación como si se tratara de una compilación para Android. Espero te haya servido y lo puedas implementar en tus aplicaciones. Nos vemos.